bueno chavos pues ahí terminamos ya el custom que habíamos hecho o empezado a hacer de Old Might ya que este se veía muy chaparro en comparación de los demás, todavía se sigue viendo muy chaparro en comparación de los demás porque les doy lo repetir se supone que esta mide unos 59 o sea no llega al unos 60 este mide creo que unos 70 me parece, este tiene que medir 2 metros 20 y este mide unos 83, oye porque las cifras tan exactas que da, bueno para los que han visto la serie siempre entre cada episodio o a la mitad te pasan algún dato y te pasan la estadística entonces este para el caso de Old Might lo único que modifique fue que le hice el cuello un poquito más grande se lo hicimos este más grande ahí les voy a dejar esto unas fotitos previas de todas maneras ya hice este review de cómo hicimos el custom le pintamos y imprimimos una cabeza de manera este en 3D y pues luego ya la pintamos ok, entonces lo tratamos de agrandar un poquito les decía ahí en el video que no le podía hacer el cuello más grande porque se lo podía hacer más grande para que se fuera, viera más grande pero en ese caso si va a ver con pocos trapecios y al momento de también hacer los trapecios más grandes ya los hombros nos iban a ir bien y piso a que se vea, o sea si si tú ves hasta la altura de los hombros pues si, vamos a quitarle a este vato su cosa esta y vamos a ponerle su cabeza bueno ahí es la mejor ya se alcanza a ver un poquito más este bajito pero aún así pues no un 83 a 2 metros 20 pues no es la manera en la que se debe se debe de ver de hecho la cabeza se ve casi del mismo tamaño también otra cosa de las que tenía el McFarlane que también lo pueden ver en el video anterior que se llama parte 1 este las caras verdad o sea esta la traté de hacer mucho más grande a comparación de como la que venía McFarlane pero las cabezas o sea fíjense o sea están súper cabezones los niños no están hechos a proporción pues con los adultos verdad entonces pero pues bueno fue lo mejor que pude hacer muchos dirán oye pues tú habías comprado el Revolte que es este un poquito más grande y no está tan alto debe estar como de este tamaño sino un poquito más alto pero estamos hablando de que aquel cuesta más de 100 dólares y este yo me lo gané en 8 dólares en una subasta entonces se me hizo más fácil modificarlo déjenme les explico que fue lo que modificamos bueno ahí les voy a estar dejando unas fotitos con plastilina epóxica hicimos el cuello pues más grande verdad una vez que fue este más grande este el cuello pues bueno procedimos este a pintarlos voy a dejar unas fotos de que me basé verdad de por qué pintar así este Old Mike de hecho le iba a poner más sombra en este lado de la cara pero dije no no ya nos estamos pasando de lanza también le pinté los ojos este azules así como los trae esta a veces así se lo dejamos y le pusimos pues bastantitas este sombras lo de las cejas se lo puse porque también aquí como ven este en las fotos generalmente se lo ponen y no lo traía así la figura y al momento que se lo puse dije se ve bonita y sobre todo porque es una figura pequeña bueno pequeña entre comillas lo que pasa es que yo colecciono más este un sexto o sea de 12 pulgadas pero ya cuando lo ves así de lejos dices oye oye se ve este bien verdad también le tratamos de poner un poquito por ejemplo hay de sombras tipo como si fuera a del manga este para que se viera este bonito y pues quedó pues bastante pues bastante decente realmente como estaba a mí se me hace que quedó pues bastante bien chavos realmente este pues no es un trabajo a lo mejor este la gran cosa pero pues me quedó a gusto de que pues no sé le tuve que invertir a lo mejor entre materiales etc a lo mejor unos 5 dólares más entonces pues no verdad este está bastante bien y también le tuve que pintar este los puños para que quedaran este acorde a la piel si se fijan este si ven el la articulación a lo mejor no se ve no se alcanza a ver este como tal pero se ve un poquito de diferente color va o sea no se la quise este pintar porque pues bueno ya cuando tú mueves la articulación pues casi siempre se cae este la pintura y pues bueno ya no quise meterla ahí pero también pintamos los puños pues para que quedara pues al color este que tuviera que hacer ok chavos entonces ya terminamos por fin este un custom este completo no me quedé a la mitad casi siempre los pinches customs los termino dejando a la mitad un 80% que delgatazo pero yo pienso que este en este momento no le puedo hacer este más y pues bueno como les decía es una serie buena yo voy apenas ahorita en la quinta temporada ya salió ahí los spoilers del final que a nadie le gustó y que bla 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 y bla 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 etcétera pues bueno yo la voy a seguir viendo me gusta tampoco es este que la mame mucho por eso no le quise invertir mucho a estas figuras estas figuras de McFarlane son figuras muy baratas de 20 dólares en su precio de salida ahorita la que más se cotiza es la ay la chica está flotante se me fue Gravity Girl no me acuerdo como se llama ella o Shoko creo que se llama que es la que está como en 40 dólares por obvias razones porque pues es de chica a chica les gusta a los chicos les gustan más las chicas pero de ahí en más los demás este todos los he agarrado bien los he agarrado por ejemplo este en 8 dólares también el ay se me fue el nombre del de las llamas del hijo de Endeavor ese lo agarré también como en 8 dólares 9 el Erasehead lo agarré creo que también como en 7 dólares y me acabo de ganar al Crimson ay no me acuerdo como se llama el chico este que se endurece de piedra 99 centavos lo acabo de ganar entonces y nuevo ese viene nuevo viene con la caja y todo entonces son figuras bastante bonitas si sabes este buscarlas yo lo hice en ebay y pues meterte a las subastas entonces si te gusta la serie pero no quieres invertir tanto en un revolte pues esta es la marca para ti que te gusta la serie que te gusta la serie que te gusta la serie